Pero evidentemente salta. Y cuidado. Le roba la pelota a Fichero, le pega a Fichero. ¡Gol! Vaya zurda que tiene este señor. Fichero con el esférico. ¿Qué haces ahora? Es un dos para uno. Fichero con él. ¡Fichero contra Canet! ¡Gol, gol, gol! ¡Vaya gol para Dani! Hugo Fraile solo. Aparece ahora Dani Pérez. Sigo Hugo Fraile. La levanta para Fichero. ¡Fichero en el mano a mano! ¡Gol! ¡Gol! Como diría Dani Congui, Macarrón. ¡Le va a pegar Fichero! ¡Gol! ¡Le sonríe la diosa de la fortuna a Gabriel Fichero! ¡Tocó en la espuela de Jampoc! Espinosa en el cambio de ritmo. Finalmente frena. Espinosa ante Raúl Ledo. Espinosa ante las piernas de Marc Sorros. Este es Fichero. ¡Le pega Fichero! ¡Se acabó! 1K2 porcinos 4. Raúl Ledo en medio pero controla Javi Espinosa. La pared es buenísima. Se la quiere llevar el jugador 11, Hugo Fraile. ¡Hugo Fraile atrás! Yo creo que más porque lo tienen que no... Para gastarlo. Es muy buena la dejada. Raúl Ledo atrás. Para Gabriel abriendo la pelota. Por la izquierda dispara. ¡Para dos! ¡Sacando a la winner! ¡Mentality Gabriel Fichero! ¡Le pegó cruzado! Señala los suyos en el banquillo. El vino tinto, el zurdazo. ¡Palo y para adentro!